bienvenidos alumnos al curso de retail management este nuevo curso tenemos muchas competencias por desarrollar entre los desafíos que tenemos es cómo gestionar hoy en día los comercios minoristas dentro del nuevo comportamiento del consumidor desde ya ustedes habrán escuchado el caso de tambo tal vez pues esta empresa forma parte del grupo lindley quien ha sido catalogado por numerosos medios como un éxito dentro del comercio minorista dentro de autoservicios y práctico de gas desde ya este nuevo formato de práctico de gas ha sido un cambio disruptivo dentro del comercio minorista ya que en esta empresa han abierto sólo 100 tiendas en dos años pues la propuesta de valor de tambo está enfocada al mercado peruano y está asociado a los nuevos estilos de vida que hoy en día están presentando muchos cambios para que las empresas presenten una oferta diferenciada y atractiva y puedan convencer a sus clientes en formar parte de esta familia ustedes sabían que hoy en día los estilos de vida han cambiado pues si antes hablábamos de los estilos de vida de las clases tradicionales modernas amas de casa etcétera hoy en día hablamos de nuevos estilos de familias también no tenemos a los homoparentales a las familias que adoptan mascotas como hijos etcétera pues bien estos nuevos cambios de comportamiento en el consumidor han permitido que las empresas se desafíen a sí mismas para que puedan desarrollar nuevos formatos de negocio y así puedan tener el éxito alcanzado según la empresa nielsen que es una de las multinacionales en consultoría más grandes del mundo nos comentan que actualmente en latinoamérica se están habla abriendo 20 tiendas al día imagínense cómo hoy en día ha evolucionado el formato de los comercios minoristas formales desde ya conmigo nosotros vamos a revisar todos estos cambios que se están presentando dentro del retail mi nombre es y beth maita soy mba de la universidad de san con especialización en dirección de proyectos de inversión de sae business school barcelona licenciada también en administración y marketing de la universidad peruana de ciencias aplicadas actualmente me desempeño como directora de estrategias e innovación de la firma americana del oit a través de dicoma que es la consultora que representamos aquí en la región junín me desempeñé como subgerente comercial en home centers peruanos y ocupando cargos de liderazgo en enel distribución perú y aceros arequip será un honor conmigo para poder formar parte de esta asignatura y poderles impartir mis experiencias y conocimientos espero tener la oportunidad de conocerlos y bienvenidos al curso